¿Cuál es la utilidad práctica del Tai Chi Chuan en sanación vibracional? Es la pregunta. El Tai Chi tiene como esa cualidad de trabajar en principio todas las características que se necesitan para entrar en un estado de sanación. El estado de sanación es un estado de expansión de la conciencia que nos permite tener claro en experiencia misma la presencia de todas las dimensiones operando al mismo tiempo. El Tai Chi lo que hace es integrar cuerpo, mente y espíritu. Pero también lo que genera el Tai Chi es un estado en esta integración, donde hay una dinámica entre el cuerpo, la mente, el espíritu y el estado de apertura que genera en principio su lentitud. La lentitud del Tai Chi permite a la percepción abrirse, expandirse y empezar a registrar lo que está ahí, pero que hasta ahora en nuestro estado de percepción habitual no teníamos presente en nuestra conciencia. Por eso es que la apertura de la percepción genera automáticamente la expansión de la conciencia. Esa expansión de la conciencia lo que genera en el cuerpo físico es una apertura, porque la expansión de la conciencia genera una visión que permite abrir en términos energéticos y se refleja en términos corporales. Al reflejarse en términos corporales esa apertura permite que una mayor cantidad de energía circule, porque la energía circula en el espacio. O sea que abriendo espacio en el cuerpo damos la oportunidad a que un mayor caudal de energía circule. Al circular ese mayor caudal de energía lo que nos permite en esa lentitud es empezar a conectar con la presencia en la conciencia de ese flujo energético a través del movimiento. Entonces en principio lo que genera el Tai Chi es un estado de espacio, tiempo, que permite abrir la percepción, expandir la conciencia y generar un mayor caudal de energía. Desde este lugar el Tai Chi tiene una coreografía que tiene 5.000 años de antigüedad, o sea que se ha mantenido en la humanidad durante 5.000 años. Y esta coreografía lo que propone y lo que genera es que el movimiento pase por absolutamente todas las zonas del cuerpo. Cuando nosotros hacemos un trabajo de apertura y de expresión corporal, seguramente el movimiento no va a ir hacia las zonas tensas porque el movimiento va a llegar hasta su bloqueo y no va a proponer movimientos que generen desafío. O sí, quizás, pero a través de la fuerza y el esfuerzo. El Tai Chi lo que propone es que este movimiento, como tiene una continuidad, lo que va armando son como olas energéticas dentro del campo, que es el que configura el cuerpo físico. Estas olas de energía van, de alguna manera, entrando a través de esa suavidad y a través de esa relajación que implica apertura y a través del tiempo que se va tomando va generando como una ola que permite que el movimiento sea sin esfuerzo. Y este es otro de los puntos claves del Tai Chi. Que el movimiento sea sin esfuerzo, que el movimiento sea la expresión de la energía moviendo al cuerpo. Por eso el movimiento, la continuidad de movimiento, genera que esta ola nos pueda permitir entregar el cuerpo y generar energía en lugar de consumirla en una acción concreta. También el Tai Chi tiene como esta cualidad de, al tener presentes este espacio y este tiempo en una conciencia que tiende a expandirse, esta coreografía y esta ola va generando también que uno empiece a entregar, a relajar, a expandir y sobre todo en estos movimientos del Tai Chi donde uno proyecta la energía más allá del cuerpo físico a renovar el campo energético en el cuerpo físico. Entonces, a través del Tai Chi lo que hacemos es entrar en un estado de expansión de la conciencia que se conecta con la totalidad de la naturaleza y esa conciencia entonces empieza a percibir y a experimentar que la energía es infinita y que depende de mi apertura y de mi capacidad de soltar, entregar y dejar fluir la cantidad de energía que voy a poder ir procesando. Y la energía que se obtiene, la energía que está funcionando a través de esta expansión va directamente hacia la sanación de los aspectos limitantes porque es donde siempre va la energía, la energía va siempre a expandir, a resolver y a sanar aquellas zonas que están necesitando de su auxilio. Entonces, el Tai Chi lo que genera es un estado de expansión de la conciencia donde uno empieza a sentir al cuerpo integrado en totalidad y a la vez las partes por las cuales va circulando la propuesta coreográfica. La propuesta coreográfica también tiene la función de dar una estructura para la fluidez de la energía porque la energía para manifestarse necesita una estructura. Entonces, estamos trabajando a nivel de la conciencia el respeto de una estructura, o sea, del mental lineal con la posibilidad de dejar que la respiración y el espacio se extiendan observando y dejando que nuestra conciencia vaya registrando caudales crecientes de energías disponibles. Desde ese lugar de la conciencia, desde ese estado, tomar un instrumento, trabajar con las manos, cualquier acción que yo vaya a desarrollar, desarrollar una meditación, es un estado de creatividad activa. Va a traer la información necesaria en ese campo porque está conectada con la totalidad del campo y la totalidad del campo, en el caso de una sanación individual, tiene que ver con el vínculo entre el sanador y el paciente. Y en caso de los trabajos grupales, tiene que ver con cómo este grupo está moviendo energía y que el sanador vaya percibiendo a través de su intuición y permitiendo que su sensibilidad lo vaya guiando intuitivamente, instintivamente, a estructuras que permitan que ese grupo o que esa persona pueda encontrar la capacidad de generar energía por sí mismo. Y la capacidad de generar energía por sí mismo va a generar también que su proceso de sanación empiece a funcionar conscientemente. Y hablamos del proceso de sanación porque la sanación cuando precipita, digamos, cuando elimina el síntoma, es la consecuencia de toda una reconfiguración del campo energético que en su proceso evolutivo de expansión está necesitando soltar y reconfigurar. Porque la vida crece, porque la vida no para y porque nosotros a través del Tai Chi vamos construyendo una herramienta que nos permita hacer circular, hacer expandir y hacer que este estado de conciencia nos vaya guiando en nuestros procesos de sanación.